Que no va a importar, si somos tú y yo, si jodan los demás, si estamos solas en la habitación Lo hacemos son 50 sombreres, no maquillamos no nos velele, sonríbete como lo dijo rey Vamos a hacerlo como si no importara, como como si en un dos se acabara En secreto mami a puertas cerradas, solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara, como como si en un dos se acabara En secreto mami a puertas cerradas, solo se ve el humo por la ventana Aquí quiero controlar el tiempo donde vengo mi reto, aquí quiero controlar el tema, quiero que no se lanza Para que nos quedemos con un cerrado en la habitación, eh, eh, porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez, debe ser, otra vez, porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez, debe ser, otra vez, y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no, solo sin vos, sin vos, sin vos Ese culo vale más de un billón, ni siquiera necesito brillo Se lleva todos los premios como mi sencillo, me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está cantando las canciones que le escribí yo, vive dedicándome a los estribillos Ey, y me cansé de poner cuero, soy como para gritar al mundo que te quiero Tienes mamacaciones y nos estamos en enero, llévame de aquí, ya quiero ser tu pasajero Y ya me cansé de perder tiempo, juro que la próxima vez que te veo lo intenté La verdad no me importa perder el aliento, no hay tu boca para conquistarte, me lo invento Como si no importara, vamos a sacarnos las ganas Con nosotras no se comparan, si ellos no valen nada Lo hacemos son 50 sombreres, nos maquillamos, no nos velele Yo creo en ti como lo dijo Rey Vamos a hacerlo como si no importara, como como si el mundo se acabara Ensecreto mami, a puertas cerradas, solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara, como como si el mundo se acabara Ensecreto papi, a puertas cerradas, solo se ve el humo por la ventana Es otro pelo pa' la historia Yo sé saber cuánto ¡Suscríbete! 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 ¡Bien!